Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos Bienvenidos y como siempre antes de exponer la palabra de Dios y que tengamos este rato de de la exposición de su palabra de alabanza, de adoración como venimos haciendo me gustaría que pudiéramos poner este tiempo en las manos de Dios Te damos gracias Padre por tu bondad tu fidelidad tu paciencia a Dios y por tu provisión para este día por cómo tú nos has guardado Dios y has provisto Dios mío de manera soberana este tiempo que estemos aquí cada quien de nosotros Señor no es al azar eres un Dios todopoderoso soberano Dios que controla todas las cosas y nos está brindando la gracia tuya Dios en Cristo Jesús y el tiempo que tú has establecido para cada quien de nosotros en esta mañana ayúdanos a aprovecharlo a abrir nuestras mentes a quitar toda preocupación y exponer de mí nuestra vida delante de la propia palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a seguir con la carta del apóstol Pablo a Timoteo estamos en la primera carta de pastoral en el capítulo número 3 estamos en el versículo número 2 estamos en la clase número 27 estamos exponiendo estas cartas estas epístolas pastorales porque es de suma importancia para con nosotros la iglesia son cartas que nos están enseñando la manera la conducta como nosotros debemos de apreciar la enseñanza la palabra de Dios y como bien también nos enseña el propósito de esta carta en el capítulo número 3 de esta primera carta los versículos del 14 al 16 nos está enseñando el propósito por el cual Pablo escribe a Timoteo y es para que nosotros sepamos la iglesia como conducirnos en la casa de Dios por eso que estamos exponiendo por medio de la palabra como es que la mujer debe de conducirse dentro de la iglesia como es que los hombres deben de dedicar el tiempo también dentro de la iglesia a qué a orar las mujeres también tienen ministerios muy especiales dentro de la iglesia a veces se ha desvalorado de una manera que no es bíblica también lo hemos visto pero también hemos visto cómo la mujer no puede ser pastora bíblicamente conceptos que el apóstol Pablo está estableciendo de manera contundente de manera firme para que no haya ningún margen de duda y nosotros vemos ahora seguimos con lo que nos expone la palabra de Dios y ahora estamos viendo algunos de los puntos importantes tocante a lo que es el obispo el anciano o el pastor estas tres definiciones son intercambiables y no solamente estas tres el otro día vimos diez definiciones o sinónimos palabras que son intercambiables que vienen en el Nuevo Testamento pero estamos dentro de lo que es el contexto del deber o los deberes o requisitos del pastor y estamos exponiendo el versículo del uno al siete pero me gustaría solamente volver a leer dos versículos que es donde estamos para tomar un poco el contexto aunque es un contexto corto pero este es un contexto que nos está hablando algo muy importante que va en relación a lo que vamos a seguir y dicen en el versículo número uno palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta decorosa hospitalario apto para enseñar la palabra de Dios nos está enseñando estas características que hasta el versículo número siete hay quince características para lo que es el requisito o los requisitos de un pastor y estos requisitos dijimos también que no nos está hablando lo que debe de hacer un pastor sino es lo que es está hablando prácticamente de lo que es moralmente la persona que es pastor pero también dijimos algo que debemos de tener en cuenta no solamente son requisitos para el pastor sino que si tú y yo lo miramos bien son requisitos para los cristianos prácticamente exceptuando algunos puntos y entre ellos lo que es apto para enseñar los demás son requisitos o actitudes que debemos de tener los cristianos es una gran verdad que lo que estamos viendo en su contexto va dirigido al pastor ahora dijimos en el versículo número uno dentro de lo que es las quince características que palabra fiel es esta dijimos que hay un llamado interno y hay un llamado externo y el interno tiene que ver con lo que es la palabra fiel y lo que dice el versículo número uno tocante a esta palabra es si alguno aspira al cargo de obispo buena obra hace o sea lo que nos está enseñando este deseo este hacer este aspirar a ser un obispo ser un pastor dice que buena obra desea hacer digamos que esto es el llamado interno al cristiano y el llamado externo tiene que ver con las características o con los requisitos pero el apóstol Pablo nos está enseñando y esto es importante también saberlo que aun cuando una persona desee ser un obispo un pastor no solamente basta con ese deseo sino que también el mismo Espíritu Santo ha de tener su mano sobre él en el sentido de que ha de ponerlo porque no son los hombres quienes se ponen el asunto aquí es que todo tiene que ver con con Dios pero cuando Dios ha puesto a personas o líderes de la iglesia deben de reunir requisitos que son bíblicos y esto es lo que muchas veces algunas iglesias se saltan violan no cumpliendo lo que nos enseña la palabra la palabra de Dios el primero de todo digamos que esta es o el título de la lista de las 15 características efectuando la primera que es irreprensible esto es importante ahora dijimos que irreprensible no es un hombre verdad que nunca peca es un hombre que no se le puede acusar de algún delito esta es la palabra original que no puede ser acusado que no puede ser apresado en el sentido de que ha de tener un testimonio no es un mal testimonio de un pecado latente en el cual se le puede acusar y decir esto no es bíblico la manera tuya de vivir busca caminar rectamente en lo que son los caminos del Señor pero viendo lo que es el título este primero como característica siendo irreprensible o irreprochable pero en continuidad vimos también la semana pasada que ha de ser marido de una sola mujer y dijimos que lejos de lo que muchas de las veces algunos piensan de lo que es marido de una sola mujer dándole un concepto que dijimos que está claro y evidente que no ha de serlo lo que apreciamos y nos quedamos es con lo que realmente nos está enseñando la proximidad de esta expresión o interpretación tiene que ver con marido de mujer de una sola mujer y nos habla de un marido fiel un marido donde en la mente de ese esposo solamente está su esposa él piensa continuamente en esa mujer cómo ayudarla cómo amarla su fidelidad esa mujer llena el corazón de ese hombre ese obispo ese líder debe de ser todo su pensamiento con respecto cuando piensa en la mujer tiene que ser algo que le traiga contentamiento es suficiente es la mujer que Dios le ha dado dijimos que esto es importante eso es marido de una sola mujer pero también mismo que debía de ser un hombre sobrio no solamente con respecto a no tomar alcohol o no estar borracho sino un hombre con una mente lúcida hoy en día esto es algo muy habitual donde la mente de los cristianos no solamente los incrédulos no está en su juicio cabal hay muchas de las cosas externas que están quitando la mente o están trastornando la mente de lo que es el enfoque de la palabra de Dios y eso es un problema porque eso impide que estemos meditando de día y de noche la ley del Señor por tanto esto es un problema también porque nuestro deleite entonces no es el Señor no podemos deleitarnos en el Señor entonces el pastoro libre tiene que ser sobrio también debe de ser un hombre prudente eso es importante un hombre con una mente sana dijimos en el griego una mente salva un hombre quien piensa en los asuntos de Dios quien tiene un consejo tiene una opinión tiene una respuesta bíblica para los problemas de los hermanos un hombre quien tiene su mente enfocada continuamente en la palabra de Dios pero también dijimos que tiene una mente salva una mente limpia una mente honrosa una mente que busca siempre de tratar los asuntos del pueblo de Dios con integridad y esos son consejos que a nosotros se nos está dando por medio de la palabra de Dios para los líderes de la iglesia pero dime tú ahora si hasta lo que estamos viendo aquí no tiene que ver también contigo o conmigo con todos los cristianos hasta donde estamos ahora que es lo que tú crees o pudieras creer que no es para ti hay algún punto debemos ser irreprochables esto es bueno o malo esto es algo que Dios demanda de nosotros debemos ser marido quien estamos casados una sola mujer debemos de ser sobrios prudentes otra de las cosas importantes que dijimos para tener en cuenta que la palabra obispo es derivada de lo que es la septuaginta que es el antiguo testamento el hebreo al griego la palabra que aparece aquí como obispo es traducida a lo que es atalaya un líder de la iglesia es una atalaya y la atalaya es el que siempre está adelantando las cosas es el que está vigilando es el que está anunciando los peligros es el que está mirando hacia el exterior hacia el entorno de lo que pudiera venir de afuera que afecte a la iglesia es un obispo ha de ser también un atalaya un hombre que vigila que alerta que cuida y ahora vamos a seguir aquí en otra característica en el versículo número 2 donde nos encontramos todavía y nos enseña ahora la palabra de Dios que también tiene que ser de conducta decorosa esta es otra característica del líder cristiano que tiene que tener una conducta decorosa y aquí la palabra decorosa es una palabra que ya vimos en el capítulo número 2 en el versículo número 9 hablándonos este contexto de la mujer dice así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa esta es la misma palabra que se está usando y aquí la palabra decorosa es la palabra griega cosmio que viene de decoración de ordenar pero una persona que está decorando está también ordenando de ahí viene esta palabra entonces si nosotros tenemos que definir mucho más cercano la definición a lo que debe de ser el líder de la iglesia entonces esta persona tiene que ser un hombre bien ordenado parece que no pero todas estas enseñanzas o definiciones y detalles son importantes tiene que tener una conducta ordenada dice la reina valera del 77 literalmente que debe de ser un hombre ordenado una persona quien le preocupa el orden porque lo contrario del ordenado si tú tampoco quieres serlo entonces es desordenado y eso es desorden el orden no solamente parte externa el orden de la parte externa también tiene que ver con una vinculación de cómo está el hombre ordenado internamente o sea un hombre que vive ordenado internamente no es normal que todo cuanto haga esté desordenado el desorden habla mucho de cómo estamos nosotros en nuestro interior y esto es lo que llama la atención a un líder de la iglesia un hombre ordenado pero que está haciendo énfasis más que a lo que es externamente solamente es a la manera de vivir a la conducta a cómo está caminando el orden tiene que ver con todos los aspectos de su vida por eso hablamos también de las partes externas no solamente internas el orden nos habla de cómo piensa un hombre que tiene una mente un corazón ordenado que vive bien internamente ordenado con Dios sus pensamientos también son pensamientos en orden su manera de hablar también tiene por vinculación lo que es el orden su manera de caminar su manera de trabajar su manera de aconsejar todo tiene que ver con un con un orden el orden es importante y es de vital importancia para el cristiano en este caso para el líder cristiano de la iglesia pero también ha de serlo para cada quien de nosotros y ha de serlo porque dice la primera carta del apóstol Pablo a los corintios capítulo 14 versículo número 33 14 capítulo capítulo 14 versículo número 33 dice porque nuestro Dios no es Dios de confusión sino de paz otras versiones en vez de paz dice de orden como en todas las iglesias de los santos la traducción del lenguaje actual una de las versiones dinámicas dice porque a Dios no le gusta el desorden porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto sino la paz y el orden Dios es un Dios de orden entonces es lógico que aquí el cristiano tenga que también ser ordenado vivir como en orden en todos los los aspectos dice en el versículo 40 del mismo capítulo capítulo 14 pero que todo se haga decentemente y con con orden no me gusta hablar de los versículos aislados el capítulo 14 de la primera carta de los corintios está hablando del orden de las reuniones cristianas entonces estos versículos que estamos viendo tienen que ver con orden dentro de la iglesia dentro de lo que son las reuniones y yo estando pensando preparando este este mensaje para para hoy lo que se me venía en mente es el mismo génesis desde el principio dice que la tierra estaba como desordenada y vacía y nuestro Dios que hemos visto que es un Dios de orden empieza a crear las cosas con un orden a ordenar las cosas creadas a tener un orden un lugar un propósito y de ahí que dice después que todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera porque tiene un orden tiene un propósito todo está con un sentido y es el sentido de Dios el mejor sentido que pueda ver las cosas por eso si tu vida y mi vida tiene sentido también es porque Dios está en nosotros en Génesis capítulo número 1 versículo número 2 dice y la tierra estaba sin orden y vacía y las nieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas en el versículo número 3 que entonces Dios dijo sea la luz y empezó a ordenar las cosas en su sitio por tanto el orden espiritualmente dentro de nosotros está vinculado como hemos dicho con el orden fuera de nosotros con lo externo no es normal que una persona esté en orden internamente y todo lo que haga esté desordenado entonces el cristiano aquí en este caso reuniendo este requisito como obispo tiene que tener una conducta en orden nos enseña posteriormente dice que también debe de ser como hospitalario otra característica que vamos a ver hospitalario una de las cosas que siempre es bueno hacer es la definición de como es en su origen y la palabra hospitalario significa amar o ser amigo de los enemigos y eso es curioso o de los extraños perdón extraños ser un hombre que ama a los extraños amar a los extraños amigo de los extraños eso es lo que significa la palabra en el griego entonces un líder de la iglesia debe ser un hombre hospitalario pero vamos a ver hospitalario con respecto a que y aquí el énfasis de esta hospitalidad tiene que ver con extraños ahora extraños no significa incrédulos inconversos aquí está hablando de cristiano entonces el obispo ha de ser hospitalario con los extraños con los cristianos que no que no conoce yo pensaba en un texto y creo que hace poco compartimos la tercera carta de juan la acabamos y vamos a ver el versículo del 5 al 8 en la tercera carta de juan que creo que nos lo explica muy bien que el apóstol juan escribe a uno de sus discípulos llamado gallo versículo número 5 vemos como el mismo apóstol juan está aquí elogiando a un discípulo suyo quien era gallo y está elogiando por como él estaba atendiendo a hermanos cristianos misioneros que él no conocía pero que los estaba atendiendo donde en su casa y no solamente los estaba atendiendo sino que también les estaba ofrendando para que ellos pudieran seguir su viaje misionero y a esto hace referencia el apóstol pablo dice en el versículo número 5 amado estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños que el texto nos habla de hermanos pero hermanos extraños no conocido esto es la palabra originalmente lo que significa amar a los extraños hermanos no conocido gallo lo está haciendo y Juan le está elogiando por lo que gallo está llevando a cabo y aquí nos enseña también la propia palabra que estás hablando fielmente lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna del señor aquí está hablando también que estaba ofrendando les estaba le estaba ayudando o les estaba ayudando se llama de uno para que siguieran su viaje misionero los atendía les daba cobijo les daba alimento y posteriormente suplía también en cuanto a dinero para que pudiera seguir con el cometido que Dios le había dado para que siguiera predicando el evangelio por distintos lugares para que siguiera continuando el viaje que Dios le había dado como una iniciativa de un itinerario cristiano o misionero dicen en el versículo también número siete pues ellos salieron por amor al nombre significa Jesucristo no aceptando nada de los gentiles por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad o lo que es lo mismo a favor de la verdad entonces este es un buen ejemplo que nos está dejando aquí el apóstol Juan para ponerlo en un paralelo tocante a la característica de lo que es ser hospitalario amar a los extraños hermanos no conocidos este es un deber también para el obispo y es algo de lo que nos está enseñando bien claramente la palabra la palabra de Dios ahora en el contexto histórico antes de continuar lo que hemos visto tocante a Juan tenemos que entender que los tres primeros siglos después de Cristo prácticamente no hubieron iglesias en los tres primeros siglos y las iglesias que había eran casas y esto tenía que ver porque había persecuciones y el hecho de haber una iglesia era evidente que iban a ir a por ella así que por tres siglos prácticamente lo que nosotros entendemos como iglesia a veces nos ilustramos una iglesia y son casas y de hecho encontramos versículos como por ejemplo Filemón y algunos pasajes donde dice que la iglesia en romanos que está en donde en tu casa la iglesia que está en tu casa ahora es algo lógico porque aquí el obispo o el anciano evidentemente tendría que ser el primero en la iglesia de abrir las puertas de su casa y ser hospitalario ante los hermanos extraños ante lo que estaban pasando por un viaje misionero ese es el contexto histórico que nos ayuda a ver el contexto visual gramático verbal literario y nosotros aunque hoy en día son iglesias pero también debemos de abrir nuestras casas para atender a esos hermanos misioneros cuidarles sustentarles ahora es importante porque esto también nuevamente es un requisito para todo cristiano por eso digo es curioso pero si tú y yo vamos a hebreos capítulo número 13 versículo número 2 no os olvidéis demostrar hospitalidad porque porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles citando pasajes del antiguo testamento en el caso de Abraham y otros pero aquí es un requisito para los cristianos si alguno dice no está hablando ahí a líderes bueno yo digo que no pero bueno entonces pensemos en en mateo capítulo número número 10 versículo número 40 41 Jesucristo mismo está tratando aquí con no solamente con sus discípulos sino con todo aquel que cuide que dé que alimente que reciba a uno de vosotros me está recibiendo a mí entonces ese uno de vosotros es todo cristiano recibiendo a los apóstoles pero mismamente en romanos capítulo número 12 versículo número 13 dice contribuyendo para las necesidades de los santos y luego dice practicando el que la hospitalidad el contexto de romanos capítulo número 12 tiene que ver con los deberes del el cristiano lo que un cristiano ha de hacer entonces para todo para todo cristiano así que vamos a ver otra más para acabar el versículo número 12 y ahora nos enseña otra que es apto para enseñar así que lo primero que hemos visto es que un obispo ha de ser un hombre irreprensible marido de una sola mujer mujer sobrio prudente de conducta decorosa y apto para enseñar digamos que esta es la característica que estamos viendo si no me equivoco son siete no la séptima sí de las quince y esta es una característica muy peculiar porque lo que nos está enseñando es aquello que es distintivo del pastor del obispo o del anciano esta es digamos la característica que destaca a lo que es un hombre que pastorea con aquel quien no pastorea y está en el ministerio y mismamente tenemos el contexto aquí en este capítulo de los diáconos prácticamente si tú ves las características del obispo con las características del diácono prácticamente son las mismas a excepción de que los diáconos no tienen que reunir requisitos de la enseñanza pero el pastor sí él debe de ser un hombre apto para enseñar cuánto cuánto también se ha violado este principio personas que se han puesto a pastorear a liderar y no tienen el don de la enseñanza parten versículos pueden hablarte pero aquí lo que está hablando es algo profundo y lo vamos a ver en el tiempo que nos resta es un hombre quien Dios le ha capacitado le ha dado ese don y aparte es un hombre que él tiene la responsabilidad de prepararse todos los días de manera profunda dedica su tiempo prácticamente mayormente la enseñanza porque es lo que Dios demanda de él y mira si esto es importante porque si eso no lo cumple está violando el requisito que Dios está demandando de él a veces hace un error cuando pensamos esta persona o aquel persona lo que está haciendo simplemente es estudiando y no trabaja está obedeciendo a Dios quienes lo hagan si lo hace de manera humanista yo creo que siempre puede atender otra cosa pero en verdad está obedeciendo a Dios que podamos pensar que eso es no hacer nada o hacer nada pero está obedeciendo a Dios es un error cuando pensamos que lo único que es algo que se hace cuando se hace con lo físico recuerda lo físico lo hace cualquiera cualquiera es más usual que lo haga cualquiera pero la enseñanza no es para cualquiera es para lo que Dios llama y capacita entonces cuando se impone como un requisito es una obligatoriedad para el obispo porque debe de cumplir debe de reunir debe de llevar ese tiempo obedeciendo a lo que Dios también le ha establecido en su propia vida este es el único requisito que se separa de todos los ministerios es de la enseñanza en el griego esta palabra apto para enseñar es una palabra derivada de lo que es didáctico esto igual nos suena un poco más entonces el obispo debe de ser un hombre como didáctico esto es lo que nos está enseñando esta palabra que sencilla y llanamente lo que significa es bueno para enseñar aprobado bueno para enseñar esto lo vemos solamente aquí dicen segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 24 vamos a tratar de responder porque es tan importante ser didáctico esta pregunta nos está retando a responder bíblicamente porque si respondemos bíblicamente vamos a tener más luz de lo que nos está enseñando esta palabra de ser apto para enseñar a veces pensamos que simplemente es aprobado ya está a compartir pero no es ahí hay mucha mucha verdad todavía que desconocemos entonces que es verdad porque es tan importante ser didáctico segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 24 dice y el siervo del señor y siervo tiene que ver con un líder con un esclavo también no debe ser rentilloso sino amable para con todos y posteriormente dice apto para enseñar y sufrido esto es importante también le acompaña el sufrimiento sufrido un hombre también sufrido pero aquí nos enseña también apto para enseñar así que la base y la responsabilidad más importante para un pastor tiene que ver con este requisito por la enseñanza la enseñanza es como él también debe de alimentar a la iglesia a la grey no es cualquier alimento que él tiene que dar o debe de dar a la iglesia debe dar la palabra de Dios la sana doctrina lo que Dios tiene para con su iglesia es un trabajo algo aunque muchos no lo entiendan son horas de trabajo de estudio a veces son noches madrugadas que tiene que hacerlo aun cuando también están cumpliendo otros deberes y no es fácil si lo toma como una responsabilidad de Dios buscará tiempo dedicará tiempo para prepararse para estar preparado dice solamente por encima primera de Timoteo 4.6 ya que estamos aquí en la primera carta de Timoteo dice literalmente el apóstol Pablo al enseñar estas cosas a los hermanos será un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro el contexto también aquí de lo que nos está enseñando es que Pablo está tratando la enseñanza de lo que es la apostasía y está enseñando a la iglesia de cómo tratar este asunto de los engaños porque también un pastor debe de estar preparado para las herejías para la secta para confrontar las falsas doctrinas enseñanzas un pastor debe obligatoriamente debe entre otras cosas estar preparado en el asunto de lo que son las sectas y las falsas enseñanzas él debe de saber confrontar y refutar bíblicamente con la palabra de Dios lo que en verdad la Biblia dice quién lo va a hacer si no para algunos esto no tiene peso y es normal porque no es tu obligación Dios no te llamó a eso para otros se nos es muy importante porque sabemos que esto tiene que ver con nuestro trabajo estar preparados mira como Pablo enseña perdón Pedro en su primera carta capítulo 3 después de Santiago Pedro primera carta capítulo número 3 versículo número 15 sino santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones estando siempre estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacerlo con mansedumbre y reverencia nuevamente esto también debe de ser algo para ti solamente que igual no lo ves como un deber es bueno para otros se nos es impuesto por Dios la preparación para poder confrontar todas las energías o falsas enseñanzas primera de Timoteo estamos capítulo 4 versículo número 6 el versículo número 11 esto manda y enseña esto manda y enseña tocante a la enseñanza es lo que está tratando aquí una persona que ha llamado a pastorear a enseñar esto manda y enseña versículo número 13 entre tanto que llegó ocúpate Pablo dice a Timoteo pastor de Éfeso ocúpate Timoteo en este asunto en la lectura de las escrituras la exhortación y otra vez que dice la enseñanza la enseñanza capítulo 16 ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza persevera en estas cosas porque haciéndolas asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan segunda de Timoteo 2 2 yo he puesto algunas hay muchas y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? enseñanza para enseñar también a otros versículo número 15 ya que estamos aquí también procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Pablo a Timoteo procura a Timoteo presentarte a Dios aprobado como obrero aunque esto para el cristiano para aquí está destacando el ministerio ¿de quién? de Timoteo como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad este es un deber también del pastor o maestro aunque el pastor debe de ser maestro obligatoriamente el maestro no tiene por qué ser pastor pero el pastor siempre debe de ser un maestro porque es el encargado de alimentar ¿a quién? a la iglesia pastor que no sea maestro no es llamado al pastorado aunque algunos lo violan este principio también es imposible porque debe de estar continuamente alimentando enseñando a la iglesia continuamente la tarea más importante del pastor es la enseñanza es como la iglesia es edificada los santos pero para qué para la obra del ministerio para que sirvan con esa preparación eso es lo que nos enseña la biblia que muchos no valoren ese trabajo pero es el deber del pastor siendo maestro para enseñar alimentar a la iglesia capítulo 4 versículo número 2 predica la palabra es nuevamente Pablo a quién a Timoteo predica la palabra en todo su contexto y predícala de qué manera insiste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia instrucción Tito 1.9 reteniendo la palabra fiel Tito aquí está en la iglesia de Creta sufriendo un ministerio difícil con los cretenses pero él es el que está ahí también de líder Pablo dice reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y mira si esto es algo importante que hemos dicho para el pastor o el líder y para qué más para refutar a los que contradicen los cretenses eran un pueblo duro duro con sus ideas con sus enseñanzas filosofías griegas y aquí Pablo dice a Tito debe de estar preparado a la enseñanza y también para refutar para contradecir todas las elegías de ellos debe de estar preparado Tito y una más si lo dejamos aunque hay mucha en este mismo capítulo 2 en el versículo número 1 y tú puedes buscar una concordancia y apuntando y no tendrás posiblemente la hoja para acabar pero en cuanto a ti Pablo está escribiendo a quién a Tito Tito está en dónde liderando la iglesia de Creta los contextos son importantes para no salirnos de lo que estamos diciendo o para no tomar una mala aplicación entonces Pablo dice pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina sana doctrina entonces aquí el trabajo más importante para un obispo tiene que ver con el estudio de la palabra la exposición de su palabra cómo la estudia cómo la expone profundizar y exponer esas sanas doctrinas pastor maestro debe estar preparado bíblicamente cuanto menos tiene que saber las 10 doctrinas fundamentales principales de la vida cristiana de la Biblia si no está preparado en esa doctrina no puede pastorear esto se ha tomado muy a la ligera pero bíblicamente es lo que nos enseña la Biblia pastor no aprende 3, 4 versículos y empieza a enseñar la vida por donde cree que va a le gustar lo demás o lo que él piensa eso no es un pastor pastor maestro tiene que tener preparación bíblica profunda por eso el tiempo suyo tiene que ser mayormente con la palabra si no está desobedeciendo a quien a Dios tú no lo verás en un sitio pero lo encontrarás donde con la palabra debe de ser así tú estarás haciendo cualquier cosa cualquier tipo de ocio esa persona estará con la palabra su tiempo mayormente es con la palabra ahora lo bueno de esto es que esa persona tiene el deseo y el anhelo esto es lo que Dios pone también es una gracia pastor bíblicamente no va verdad con dolor a estudiar o el tiempo para estudiar no lo tengo me gustaría hacer otra cosa otra vez a estudiar la Biblia no su deleite está en encerrarse y estudiar la palabra tiene esa inclinación constante porque Dios ha puesto parte de su llamado o sea parte de lo que Dios en su llamado entonces ese es el deber que tiene que tener eso es un pastor que debe de ser didáctico como estamos viendo pero para concluir lo que estamos estudiando aquí en este en esta característica apto para enseñar hay algunos principios que ha de reunir el pastor indudablemente hemos visto algunos pero hay algunos que debe de ser necesario para que sea apto para enseñar uno hemos visto tiene que ser el don de la enseñanza eso es lógico otros estamos tratando con ello es conocimiento bíblico y teológico disciplina para estudiar tiene que tener una disciplina constante tiene que tener una habilidad práctica para vivirlo y enseñarlo no solamente es conocer estudiar no vivirlo y demandar que otros lo vivan otro error ese hombre no será un pastor como bíblico porque primariamente ha de practicar lo que está enseñando siempre es bueno el ejemplo de Esdras estudiaba escudriñaba las escrituras la practicaba la ponía por enseñanza en su propia vida como una obediencia y posteriormente que hacía la enseñaba era lo último la enseñanza pero nos vemos con esta persona creo que está en Esdras capítulo 7 versículo número 10 si no me equivoco estaba escudriñando estudiando antes la profundidad lo que tenía que ver con la ley de Dios después practicaba vivía aquella palabra este escriba y sacerdote llamado Esdras y por último lo que siempre me ha llamado la atención es que lo enseñaba hay quienes lo primero que hacen es enseñar ya no solamente sin estudiarlo sino también sin vivirlo pero Esdras no es lo que hacía ahí tenemos un buen ejemplo vamos a ver también o primariamente ver algunos puntos de lo que hemos visto el don de la enseñanza una de las cosas es importante tocante a esta habilidad este don dado por Dios digo que Dios tiene que estar en el asunto porque Dios es el que da los dones a través del Espíritu Santo ahí podemos ver en Romanos podemos ver en el capítulo número 12 primera de Pedro capítulo número 4 podemos ver en algún lugar de las escrituras como aparece lo que es el tema de los dones Efesios también capítulo número 4 pero Dios ha repartido dones a su iglesia y necesariamente esta persona llamado al ministerio al liderazgo tiene que recibir ese don ahora también es importante una cosa una persona puede recibir es una pregunta que se me viene una persona puede recibir el don de la enseñanza y necesariamente tiene que ser pastor el pastor es alguien quien Dios pone en el ministerio y nosotros vimos tocante a cuando estudiamos los deberes de la mujer Dios da dones a su iglesia y el don de la enseñanza se le puede dar a una mujer si hemos visto que no puede pastorear se le puede dar a una mujer si por supuesto que si cualquier don que Dios esté dando a su iglesia es a su iglesia una mujer puede recibir ese don de la enseñanza pero no por ello tiene que ser pastora o ejercer el liderazgo de la iglesia que se puede recibir dicho don y no ser llamado a pastorear o al ministerio eso lo estuvimos viendo también tocante lo que tratamos en cuanto a las a las mujeres el fecio capítulo número 4 es como también alguien quiere ser quiere ser pastor eso está bien pero sin embargo Dios no le ha dado el don de la enseñanza puede ser pastor nota que el asunto aquí del don de la enseñanza es dado por Dios a una persona capacitándola y el pastorado también es algo que Dios llama Dios llama y por tanto si Dios llama Dios también que hace capacita Él da ese don para que su llamamiento sea fructífero eficaz dice en Efesios capítulo 4 versículo número 11 y Él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros en el griego y esto es importante lo averigüe ahora estudiando todo esto nunca lo había visto en esta manera o sea lo que Dios nos está enseñando y en el griego dice en el versículo número 11 a otros pastores y maestros no dice a otros pastores y si maestro fuera algo separado en este sentido a otros maestro no es lo que dice en el griego y otras versiones lo dice muy bien lo que está enfatizando el texto griego es que el pastor va unido a lo que es maestro es decir pastor y maestro no dice a otros pastor a otros maestro no es lo que dice dice que el pastor y maestro es un detalle muy importante nunca lo había visto en esta manera pero es lo que dice lo estuve mirando en el griego es lo que dice y a veces separamos aquí estos ministerios y no lo está dando Dios como algo separado Dios está diciendo que el pastor debe de ser como maestro eso es lo que dice pastor y maestro no pastor uno pastor y otro maestro no pastor y maestro la palabra de Dios para todo una de las Biblias dinámicas también dice lo siguiente Cristo mismo le dio dones a la gente a unos el don de ser apóstoles a otros el de ser profeta a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros esa persona tiene que tener esas dos características pastor y maestro no dice y a otros maestro así que cuando alguien quiere ser líder de la iglesia y no tiene este ministerio está claro que es una señal que no le que no le compete ¿por qué? porque el pastor si es dado por Dios este ministerio tiene que ser pastor y maestro el pastor debe ser maestro sin lugar a duda y si no lo es no puede estar ejerciendo ese posible no es lo que Dios nos está enseñando entonces el pastor tiene que tener indudablemente un conocimiento hemos dicho bíblico teológico dice el salmo 119 versículo número 105 lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino él es el que primero debe de conocer el camino y la enseñanza bíblica lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrer a mi camino ese pronombre verdad posesivo a mi camino a mis pies primariamente con él debe de aprender y cuando ha aprendido dice el salmo 119 versículo número 30 o 130 creo que es la exposición de tus palabras alumbra o imparte luz nota lo que dice el primero salmista habla de que la palabra es lámpara es a mis pies ilumbrer a mi camino y ahora lo que hace es la exposición de tu palabra alumbra imparte luz porque un pastor bíblico estudiará la biblia y la estudiará también de manera sistemática y la expondrá también de manera expositiva cuanto menos el mejor método expositivamente estará enseñando la biblia estará preparando tocante a lo que son las doctrinas bíblicamente también es un hombre que ha de enseñar todo el consejo de dios y sin predicar expositivamente es imposible todo el consejo de dios la preocupación de enseñar todo el consejo de dios requiere tiempo pero esa es la labor del pastor enseñar todo el consejo de dios lucas lo registra por medio del apóstol pablo cuando se despide de los cristianos de los ancianos en el feso hay en mileto y dicen en hecho capítulo número 20 en el versículo número 27 si no me equivoco donde dice que no he rehuido de anunciaros todo el consejo de dios o todo el propósito de dios y el estuvo allí por tres años o por tres años y medio no recuerdo pero esto es lo que nos está enseñando un pastor maestro un cristiano también es bueno que lo tenga debe de tener un conocimiento profundo de las doctrinas bíblicas cuanto menos hemos dicho las diez de manera clara contundente convincente tiene que estar preparado tocante a ello como va a responder a una iglesia que pregunta tocante a las doctrinas y quien está para dar de comer no tiene respuesta no se prepara te imaginas la iglesia preguntando constantemente no lo sé no lo sé no lo sé no debe de estar como preparado para tener cuanto menos conocimiento y no es que ha de responder todas las preguntas tratará de hacerlo si Dios se lo permite se preparará y buscará para aquello que no respondió teniendo un tiempo pero le preocupará es un deber de poder responder a la iglesia es lógico como un pastor no va a responder claro no responderá si no está como preparado si se lo toma a la ligera no es lo que nos enseña la Biblia y por eso también hemos dicho que un pastor debe de estar preparado para refutar las herejías falsas doctrinas sectas como no yo pienso en esto como posible que un pastor no esté preparado para conocer estas sectas de nuestros días y combatirla bíblicamente no es posible no debería ser posible cuanto menos yo no lo entiendo uno debe de tener esa tendencia a prepararse en todos esos frentes porque esta persona estará en su mente continuamente aquello que tiene que ver con la palabra y mirará todos los frentes todas las esquinas todos los lugares por donde es que puede entrar el enemigo ¿por qué? porque también es una atalaya también es una atalaya hemos visto ese es otro deber dice en Judas versículo número 3 es otra carta que estudiamos dice exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos debe de tener este fuego esta fe intensa de una manera ardiente este deseo ardiente contender ardientemente pero por lo que es la palabra por la fe una vez fue dada para siempre entregada a los santos por último para acabar vamos a ver también que como hemos comentado ha de tener disciplina el pastor o el maestro el obispo ha de tener disciplina para estudiar la palabra no solamente disciplina ha de tener disciplina y pasión por estudiar la palabra y esto tiene que venir esto tiene que estar adentro de la persona que ha llamado a esto siempre un deseo un llamado aprovechar el tiempo con la palabra en ella está su deleite dice el salmo capítulo número 1 versículo número 2 cuando hablamos de que siempre está preparándose no significa que lo sabe todo pero siempre está como preparándose no lo puede saber todo eso solamente le toca a Dios pero no encontrarse un pastor perdiendo el tiempo con muchas otras cosas y no estudiando la Biblia mayormente su tiempo será con las escrituras mayormente debe de ser de esta manera y esto ha de notarse por eso aparta el mayor tiempo posible para ello para estudiar la compasión salmo 1 versículo número 2 dice que en la ley del señor mitad del versículo está su delicia y en su ley dice que medita de día y de noche no solamente en su ley está su delicia en la palabra de Dios sino que posteriormente el deber de la reflexión dice que medita de día y de noche porque porque en esta persona debe de invadir en su mente la palabra que está estudiando pensando meditando en ella día y noche siempre tiene un versículo está memorizando o está estudiando pero está en su mente continuamente porque tiene ese deber dice el salmo 119 versículo número 97 cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación puede decir esto podemos decir esto de verdad honestamente cada quien de nosotros cuánto amo yo tu ley no repetirlo tú debes de saber en lo profundo de tu corazón si estás aprobado en este texto o cuánto tiempo haces que no dice cuánto amo yo tu ley con todo tu corazón sabiendo que estás obedeciendo que estás a cuenta con Dios que tiene este deseo este hambre este amor por la palabra cuánto amo yo tu ley cuánto la amo cuánto medito en ella quiero dejarlo aquí solamente dijimos también que tiene la habilidad de enseñarla de comunicarla debe de tener esa preparación también debe de tener la actitud correcta humildad donde en su corazón Jesucristo mismo fue quien dijo a su discípulo y esa persona que enseña siempre será un discípulo porque un cristiano es un discípulo un seguidor de quien de Cristo aprendemos de quien del maestro y como nos enseña el maestro que debemos de aprender venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar pero dice que el tiene un corazón en Mateo capítulo número 11 versículo número 25 si no me equivoco que nos habla de manso y humilde de corazón yo soy manso y humilde de corazón decía Jesús el es manso y humilde de corazón si aprendemos de él pastores miembros de la iglesia toda la iglesia si aprendemos de él nosotros debemos de aprender también a ser como mansos y humildes de corazón que la enseñanza o la preparación en este caso hablando del obispo no es para jactarse para vanagloriarse no es para enorgullecerse de lo que realmente ha aprendido en sí mismo para avasallar a otros eso no es la actitud que tiene un verdadero hombre de Dios jamás no se prepara para contradecir a los hermanos su guerra no está con sus hermanos está para edificar a quien a la iglesia nuestro enemigo no es ningún hombre nuestro enemigo es el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y nosotros como cristianos tenemos que resistirle firmes en la fe en la palabra pero nosotros no somos enemigos siempre estamos peleando con quien no debemos de hacerlo el nuestro enemigo es y cuando hay una confrontación entre dos hermanos es porque aceptaron el engaño de quien del diablo ganó quien el diablo ninguno de los dos tuvieron ese porque no obedecieron a quien a Dios yo quiero acabar con una cita en Isaías versículo 6 Isaías capítulo número 6 quiero a modo lectura dejarlo en el versículo número 8 pero quiero leer esta visión que tuvo Isaías de la gloria de Dios de la persona de Jesucristo dice que en el año de la muerte del rey Ufías vio al Señor sentado sobre un trono alto sublime y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 es el Señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su gloria y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí porque perdido estoy pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundo habito porque han visto mis ojos al rey el Señor de los ejércitos entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenafas y con él tocó mi boca y dijo he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado y oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí eme aquí envíame amén ¿cuántos de nosotros estamos con esta preocupación estamos pensando en este punto del servicio a quienes de nosotros nos preocupa responder a este llamado quienes decimos con todo el corazón eme a mí eme aquí aquí estoy yo eme yo soy el que voy como respondía Isaías en el versículo número 8 eme aquí envíame digo esto porque si esta palabra no llega a tu vida porque no estás viendo la gloria realmente de Dios estás en otros asuntos horizontales y nunca verticales tu meta está en cómo ser alguien aquí abajo alguien reconocido alguien a quien la gente le respete o aparentemente tener un cargo más elevado eso es lo que te da aquí esta visión horizontal pero si tú y yo miramos al cielo como le ocurrió a Isaías mirando la gloria de Cristo mismo reconoció su pecado Dios tocó su vida quebrantó su corazón y este hombre tenía una sola preocupación ante el ministerio ante el llamado de Dios y es lo que hemos visto aquí a quien enviaré y quien irá por nosotros dice el Dios trino en plural es Dios quien dice a quien enviaré y quien irá por nosotros no dice por mi Dios el Dios trino en plural las tres personas de la Trinidad un Dios en esencia tres en persona el Dios Padre el Dios Hijo el Dios Espíritu Santo nos hace una pregunta en este versículo y nos dice a quien enviaré y quien irá por nosotros Isaías dice entonces respondí tú y yo que respondemos yo he tenido que responder esto varias veces y no solamente por ir al campo misionero que lo he hecho porque Dios me ha llamado a ello sino en respuesta aquí mismo de servir a Cristo tener solo corazón para servirle ánimos y ganas para decir Señor déjame servirte más un poco más hacer las cosas para Él quien irá por nosotros quienes estamos ahí respondiendo a esa pregunta del Dios trino quienes son los que estamos viendo esa gloria esa realidad de quien es Dios si no vemos esta realidad tus ojos mis ojos están opacados están ciegos todo lo que tenemos aquí frente a nosotros no corresponde al llamado de Dios en el cielo estamos prácticamente muchas veces perdiendo ese tiempo que bueno sería que pudiéramos responder personalmente cada quien de nosotros a esta pregunta del Dios trino quien irá por nosotros es una pregunta que Dios hace a su iglesia quien irá quien estará preparado rendido quien estará con un corazón sensible al llamado de Dios a lo que Dios tiene para con nuestras vidas quienes podemos ir en mi aquí aquí mi vida es tuya te pertenece envíame a mí envíame a mí yo estoy dispuesto yo voy a servirte yo haré lo que otros no quieren hacer yo lo haré para ti que importa lugar tiempo envíame a mí Señor tener esa actitud correcta un deseo por servirle a Él envíame a mí yo quiero hacer lo que tú realmente estás demandando que corazón tan noble es el que Dios encontraría en nosotros estoy seguro que si lo encuentra hemos tenido una visión con quien es Él y no los hombres la visión de los hombres no trae crecimiento ninguno ese estancamiento a través de los años es algo que huele mal ese estancamiento la visión de Dios trae renuevo trae crecimiento y la visión de Dios digo no son los lugares es Dios quien cambia los corazones es Dios debemos de vivir para Cristo preocupándonos de responder esa pregunta de Dios envíame a mí y quiero dejar eso muy claro a modo práctico tengo que hacer albañilería envíame a mí lo voy a hacer para ti tengo que ir a un rastro aquí estoy yo tengo que ir a lo que tenga que hacer Dios nos permite servirle en el entorno de cada quien de nosotros estamos la diferencia es quien lo estamos haciendo entendiendo que Dios demanda también de nosotros ese servicio a veces pensamos en lo alto verdad o en lo grande y la cosa es muy sencilla si no lo hacemos en lo pequeño si no somos capaces de hacerlo aquí entre nosotros donde lo vamos a hacer eso como dice envíame a mí envíame a mí que huye de aquí no no eso no es lo que dice Dios Dios dice hazlo ahora hazlo mañana hazlo pasado yo soy el asunto de tu vida y solamente yo mírame a mí es lo que dice Cristo entonces podremos responderle a él con un corazón noble amén pues te damos muchas gracias Padre por lo que tu Espíritu Santo en esta mañana haya podido enseñarnos por lo que tenemos en tu palabra Señor te damos las gracias por la persona de Jesucristo por lo que él hizo un día en la cruz a favor de nosotros por como el Espíritu Santo obró en nuestras vidas también como nosotros no solamente tú nos has salvado en Cristo sino que sigue santificándonos para ser más como Cristo Señor ayúdanos a entender que tú eres el asunto de todo si tú realmente ocupas nuestra mente no tendremos mente para pensar en mal si tú eres quien invade nuestros pensamientos no tendremos lugar ni hueco para lo que no corresponde a ti por eso te pedimos que tú nos ayudes a ser hijos tuyos que nos preocupe tu palabra tu propósito tu plan y formar parte de ese cuerpo vivo que es tu iglesia Señor cuando no es así ayúdanos a ofrecernos como un sacrificio vivo santo y agradable a ti Señor ayúdanos que con nuestras vidas podamos estar rendidos a ti Padre ayúdanos tú oh Dios queremos ser ese culto racional queremos estar ahí en ese lugar donde tú nos tienes queremos adorarte con un entendimiento limpio son muchas las misericordias que tú nos has enseñado son muchas las que tú nos has impartido la que seguimos teniendo todavía Dios y tú nos da el tiempo a pesar de cada quien de nosotros tú nos sigue dando el tiempo para amarte y servirte con todo el corazón Dios que de verdad tú seas el todo de nosotros que tú seas el todo de nosotros y que no haya tanto tiempo hueco en nuestras vidas en nuestras mentes para pensar y hacer el mal lo que no corresponde a ti Cristo muchas gracias por la persona de Cristo Jesús te pedimos que tu unción esté sobre nosotros de manera plena en nuestros corazones en el nombre de Jesús Cristo Amén Padre Amén Padre